Hola, soy Andrés Sierra. Y yo soy Marco Vera. Y esto es A Dónde Vamos a Parar, el podcast que te hará adentrarte en el mundo mágico de los casetines perdidos en la lavadora. Recuerda que puedes escucharnos todos los miércoles en Spotify y YouTube. También recuerda activar la campanita de YouTube, las notificaciones, recordarnos like, 5 estrellas en Spotify y compartir, siempre compartir el podcast con tus amigos y tus enemigos. Ya, entonces aquí quiero hacer un aviso. Mucha gente escucha. O sea, mucha tal vez depende de que es mucho para cada quien. Pero para nosotros hay varias personas, por lo menos de mi lado, tengo amigos y tengo conocidos que me han escrito, gente que no me imaginaba que está escuchando que de repente me escribe por Facebook y me dice, oye, escuché tu podcast, tal cosa. Estimados amigos, estimados conocidos, compañeros del colegio, compañeros de trabajo, amigos y enemigos. Por favor, por el amor de Dios, si escuchan, denle like, compártanlo y todo lo que me dicen a mí por el chat, pónganlo en los comentarios. Yo entiendo que hay una confusión de algunas personas. Esto está en Spotify para su comodidad, porque en Spotify ustedes lo pueden escuchar donde quiera que vayan sin interrupciones. En YouTube, a menos que tengan el YouTube pagado, seguramente no van a poder minimizar, por ejemplo, su teléfono o cambiar de ventana sin que se corte. Pero también lo tenemos ahí porque hay otras personas que en cambio les gusta dejar el YouTube abierto en la computadora y ahí en la computadora si puedes cambiar de ventana, etcétera. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación si nos quieren apoyar en nuestro emprendimiento y podcadesco? ¿Cuál sería, Andrés? Escuchen, donde ustedes quieran, pero luego pongan sus comentarios en YouTube y díganos qué opinan y si no están de acuerdo. Hay gente que me ha dicho, no es que por qué te metes con Erika Vélez, por qué te metes con Shakira, no, a Marco, que por qué se mete con Shakira, que ya vamos a hablar de todos esos comentarios que han habido, que por qué no hablan de Marvel vs. DC, que no sé qué. Ya, eso no me digan a mí por WhatsApp ni por Facebook. Yo les agradezco mucho. O sea, a ver, me lo pueden decir, pero más nos ayuda que interactúen con las redes porque eso ayuda a que nuestro canal crezca y a que nos mantengamos haciendo esto. Entonces ustedes pueden comentar en YouTube, también pueden... Nosotros estamos poniendo preguntas, una encuesta en Spotify y una pregunta de la semana en Spotify. La pregunta de la semana básicamente siempre va a ser que comenten y que nos digan qué opinan del episodio. En la encuesta estamos un poco más orientados a cosas que tienen que ver con el tema. Entonces, de todas las maneras que ustedes puedan, ayúdennos porque es chévere y yo les agradezco a muchas las personas que me han escrito y me han dicho, ay, qué lindo escuché esto. O no me gustó o no estoy de acuerdo, pero no me sirve de nada que mantengan esa opinión para ustedes. Las redes sociales, les cuento, son para compartir con los demás y hacer como su nombre indica red. Entonces, agradezco muchísimo a todos. Es más, vamos a hacer uno... Bueno, yo por mi lado voy a hacer unos saludos que hay personas que me han pedido que les salude. Entonces, quiero saludar a Carlos Alex, Carlos Alex Valle, que es la persona que hace un archivo TXT cuando está escuchando para hacer sus comentarios. Y después los pone en YouTube, así a veces YouTube se los censure. También quiero saludar a Salome Borja, también quiero saludar a Ani Infante y bueno, esos van a ser los saludos. No vamos a saludar a todo el mundo todas las semanas. Exacto. Tienen que ganárselo. Estas son las personas que más me han estado pidiendo saludos. ¿Tú quieres saludar a alguien, Marco? No, yo a nadie. Quiero saludar a... Perdón. Quiero saludar a mis compañeros multimedia que ya están empezando a escucharnos. A Cata. Cata Vela. El otro día me dijo que estaba escuchando el podcast. Naomi el otro día les mandé por el grupo de WhatsApp, les mandé el link del episodio 6 de que era la Televisión Nacional Parte 2 y me dijo Oye, aguanta, que estoy todavía por el 1. Está un poquito atrasada, pero... Aguanta, un minuto. Perdón. Acabo de enterarme de que tienen un grupo de WhatsApp y yo no estoy. Sí, porque es el grupo de WhatsApp de las reuniones que hacemos acá. Ajá. Pero, ¿y por qué yo no estoy? Porque ese grupo solo escribimos cuando hacemos las reuniones. O sea, estoy en shock. Creo que... O sea, yo pensé que... Pero, no. Pero, ok. Está bien. Espero que todos los del grupo estén escuchando. Pero, está bien. No pasa nada. Sí, te escucho. Retiro mis saludos. No, mentira, no. Porque no he saludado a nadie de ese grupo todavía. Pero, pensaba saludar a alguien. Ahora ya no voy a saludarla. Bueno. A esa persona. Quiero que, por favor, nuestros amigos teleoyentes pongan en los comentarios si alguna vez se han enterado sin querer que no están en un grupo donde pensarían que deberían estar. Pero así es la vida. Quiero saludar a Humberto Ramírez. Un amigo que me escribió también por WhatsApp. Y en el momento que me escribió por WhatsApp le dije por favor, déjalo en los comentarios. Y lo hizo. Lo hizo. Lo dejó en los comentarios. Me dio un aporte muy importante cuando me metí con Shakira la semana pasada. Que yo dije que Shakira hacía puro punchis punchis. Ahora último. Y que, como te dije, a mí Acróstico me gustaba, pero las otras dos anteriores no me gustaban. Hablamos de que había sacado referencias de canciones de Daft Punk. Y, bueno, lo que Humberto me comentó fue interesante. Que justo las dos canciones anteriores tenían esa onda de Daft Punk. Era nada más y nada menos que porque el grupo favorito de Piqué es Daft Punk. Y lo hizo como para picarlo. Y ahí fue cuando dije, oh, Shakira ha sido una genia en serio. Yo siempre he dicho que es una genia. Yo te dije, está grabado, que yo dije que es una genia. Además, el otro día cuando tú me contaste eso, yo te discutí que tú dijiste que copió. Así que te pido que vuelvas a escuchar el podcast. Para que veas qué dijiste. Pero en todo caso, ¿vas a decir algo? No. Ah, hay personas que me han preguntado que cómo grabamos. Si no estamos en la misma ciudad. O sea, personas que entienden cómo funciona la tecnología. El punto es que, bueno, grabamos cada uno. O sea, nos conectamos. O sea, grabamos en vivo, digamos así. No es como que Marco habla una cosa y después yo escucho y respondo o algo así como alguien me sugirió. Estamos grabando siempre en vivo, pero cada quien graba en su casa. Y después Marco es el que está encargándose de, digamos, de juntarlo. Me sacó la madre. Ajá. Y yo, y yo, este, no, compartimos los audios y ya. Algo que les iba a decir. Ah, y también la otra es, no, no es que cortamos, sino que si se hace demasiado largo, ya editamos ciertas partes donde, por ejemplo, yo, a veces yo me voy de tema. Entonces, digamos que hay una censura que está a cargo de Marco, de censurarme, que a veces ni me, como hablo tanto, ni me acuerda que me cortó. Pero yo confío en que Marco no corta cosas así importantes. No solo eso, sino que la gente de ley piensa que somos muy elocuentes al hablar aquí en el podcast. Pero lo que más corto de estas grabaciones es cuando decimos, eh, este, eh, ustedes no tienen idea. Cuando yo corto esos, eh, y estés, corto como 15 minutos en total. Mira, yo soy elocuente. Hay gente que me ha dicho, tu amigo, ¿por qué no habla? Ah, ¿sabes? Aquí se me olvidó, perdón. Necesito mandar un saludo, disculpen, no me vayas a cortar esto. Un saludo a Raymond Zambrano. Raymond Zambrano es un ex compañero de trabajo que ha estado escuchando todos los podcasts. Y él sí es una persona que tiene que comentar. Porque él me escribe por WhatsApp o me escribe por Instagram. Y me dice, oye, ¿por qué dijiste eso? Oye, yo no he visto eso. Oye, me hace preguntas que podría hacernos por las redes y nosotros podemos responderle acá. Yo le dije, si tú no me respondes, preguntas oficialmente. Ahí me puse burocrático yo. Si tú no me preguntas oficialmente, no te respondo. Y te quedarás con la duda toda tu vida. Pero él es una muy buena persona y ha estado apoyándonos desde el principio. Verán que nos vamos a acordar de todos quienes nos han apoyado desde el principio. Porque cuando tengamos auspiciantes, tengamos mucho dinero y hagamos el sorteo de las casas, de los carros y de los pasajes, vamos a hacerlo con las personas que comentaron desde el principio. Exactamente. A mí no me va a dar pereza regresar y buscar y anotar los nombres y hacer sorteos solo con esas personas. Tenemos también un fanático o fanática en YouTube que nos escribe siempre y no tengo idea de quién es. O sea, tal vez esa persona sepa, o sea, me conozca o te conozca y yo no sé quién es. Incluso nos pidió ya que por favor aparezcamos, que mostremos nuestros rostros. Sí, pero ahí sí me dio un poco de miedo con esto del sicariato. No sé. Mi madre ha comentado, si te fijaste que mi madre ha comentado, Marco, y poniendo los antecedentes del ticotico que fue a mi fiesta de cumpleaños. Aquellos que escucharon el episodio donde hablamos de ticotico y que fue a mi fiesta de cumpleaños, bueno, el testimonio para complementar el episodio de mi madre está en YouTube. Así que pueden ir a leerlo porque esto ya es transmedia. Esto ya se expande el universo de a dónde vamos a parar en diferentes medios. Sora, Sora 1996-100. Si escuchas este mensaje, Sora, hola, saludos. Cuando escuches esto, por favor, déjanos tu nombre para saber cómo te llamas. O sea, 1996, asumo que es el año de nacimiento. Entonces, ¿cuántos años tiene? 10. ¿Qué 10? 20. 10 y... No tiene más, realmente. 27, puede ser. No sé. Bueno, pero bueno, en todo caso. Bueno, Marco, ¿cómo te ha ido esta semana? Todo bien. Ah, aquí está, por si acaso, tu mami reclamando, diciendo, el ticotico de la fiesta de mi niño, Andrés. No, no cuentes, no cuentes para que vayan a leer. Bueno, solo voy a decir eso. Que dice que si era original, ahí está el nombre, el nombre de ticotico real. Entonces pueden buscar el nombre de ticotico real en el comentario que puso la mamá de Andrés. O sea, honestamente, ni siquiera le he tocado ese tema a mi mamá. He hablado con ella, pero no le dije. Entonces, ah, mi mamá. Mamá, saludos para mi mamá, que está escuchando el podcast seguramente. Y gracias por hacer tus comentarios como debe ser. Ah, bueno, ¿me contabas cómo te fue esta semana? Te estaba contando eso. ¿Cómo me fue esta semana? Sí, te pregunté cómo te fue esta semana. Bueno, esta semana me fue como todas las semanas. La cara que estás poniendo, o sea, cuando ya nos grabemos, va a ser, o sea, es como, ¿cómo te fue esta semana? Y tu cara es como la pip. Sí, más o menos. Oye, ¿podemos decir malas palabras y tú luego las censuras para no estar cortándonos ahí? Sí, ya, ya, qué chucha. No, pues, pero no forzas. Empiezas tú a forzar las malas palabras como la otra vez que dijiste, hemos estado hablando hueva. No. Pendejadas, pendejadas. Pendejadas, ya. Y yo digo, ¿este man cuándo lo haces? Verás, es que había algunas cosas que esta semana he estado viendo. Y claro, la gente dice, ay, es que tú hablas de cosas que yo no veo. Pero vayan a ver, pues, o sea, ese es el punto. Quiero hacer un pequeño, una pequeña acotación sobre el capítulo de la semana pasada, que creo que sería como una parte 3. Acabo de enterarme que Tres Familias ahora tiene un spin-off que se llama Los Toma la Cabeza Influencers. Sí me contaste y yo decidí ignorar ese, te dejé en visto, como dice la juventud. Ya. Porque no, honestamente no me interesa. Y es más, yo también me quiero dejar en visto. Digamos que mientras la gente se divierta y le dé trabajo al talento nacional, veámosle que ese es lo bueno. Ok. Ahorita dijiste eso y yo, como vienen muchas ideas a mi mente, algo te iba a decir de esto que hablaste de los, de los episodios de la semana pasada, que sería hasta la tercera. Oye, una cosa importante, este es el episodio número 7. Así es, el 7 es el número de la suerte. Sí, pero 7 es, o sea, si 7 es como, o sea, yo sé que tal vez 10 sea más que 7. Es lo mismo que dijimos antes, pero 7 es como más imponente. El número 7 es como que, como tú dices, de la buena suerte. 7 días de la semana. O sea, imagínate ya, ahora una persona puede escuchar toda la semana el podcast. Ah, claro. Puede escuchar un episodio al día. Increíble. Para dosificarse. Bueno, te estaba preguntando cómo te fue y te iba a contar algunas cosas que vi esta semana, pero se me fue completamente. Ah, bueno, una cosa es que no he ido al cine porque estamos ahorita en austeridad, pero hay una cantidad de estrenos cinematográficos que da miedo. O sea, ahorita creo que se están, es como desquitando de toda la pandemia, porque todas las semanas mínimo hay dos películas que se estrenan. O sea, estrenaron Indiana Jones, que mis primas se fueron a ver, saludos a mis primas. Me dicen que está muy buena, pero yo no la he ido a ver y no, entonces tú la has ido a ver, pero no, o sea, no quiero spoilearme ni spoilear a nadie. Una vez que la veamos, podemos hacer el spoiler a todo el mundo. Ya, sí, la vi, está muy buena. Ya, no, yo no la he visto. Van a estrenar Barbie, que no sé si estrenaron o van a estrenar, pero está sonando mucho Barbie. Yo creo que el punto que va a tener Barbie es que todo el mundo piensa que va a ser una película fofa. Claro, es que Barbie es como lo más, digamos, superficial que uno puede pensar para una película. Pero yo creo que va a ser una sorpresa, honestamente. Por el trailer y cosas así, no te puedo decir que tengo ni idea. De hecho, estuve viendo ya gente en TikTok que está hablando de, por ejemplo, que se va a estrenar el mismo día que Oppenheimer. Entonces hay, no me acuerdo cómo se llama este man, pero dice, si ves Barbie primero y después ves Oppenheimer, vas a salir en un mood distinto del cine a que si ves primero Oppenheimer y después Barbie. Y te explica por qué. O sea, yo vi el tráiler de Oppenheimer y hasta donde vi el tráiler, o sea, tal vez vi un tráiler, porque vi un tráiler hace tiempo, entonces puede que haya un tráiler nuevo. El tráiler que yo vi lo sentí como que iba a ser aburrido y que iba a ser súper pesado. Sin embargo, siempre, igual eso es algo que le comento y le recomiendo a todo el mundo, no importa lo que yo crea de una película o lo que me digan, siempre prefiero irla a ver. A menos que ya muchísima gente ya sea una avalancha. Aún así, he ido a ver películas que me han dicho, mucha gente no vayas o está mal o esto. Y he rescatado cosas porque depende de lo que te guste, puede que te guste una película que... Entonces esta película Barbie, yo la quiero ver. Y la Oppenheimer, a pesar del tráiler que vi y que dije, seguramente también la vaya a ver. El problema es que ahorita no hay plata para ir a ver tantas películas que están dando realmente. Y ojo, Oppenheimer es una película pesada, pero es de Nolan. El señor Nolan me gusta, pero a veces yo digo, ya el man ya como que no sabe qué más hacer. Por ejemplo, la de Tenet, ¿no es verdad? La penúltima. Tenet es bacán, pero ya se rayó demasiado porque la gente no entiende. Ni los propios actores entendían que estaban grabando. Si tú ya haces una película que ya nadie entiende, o que tienes que explicarla, o que tienes que verla dos o tres veces, o sea, está bien verla dos o tres veces para ciertas cositas. La Matrix, por ejemplo, tenía sus cositas que luego la querías volver a ver. Pero Tenet ya es como que tú dices, ya este man, ya me quiere volver loco. O sea, y es chévere, o sea, y yo me parece, o sea, él tiene su línea, es lo que muchas personas dicen. O sea, a la final, bueno, no vamos a entrar al tema, pero Nolan tiene su cine de autor, ¿no es verdad? Y yo he dicho eso y me han dicho, ¿cómo vas a decir eso? Cine de autores, no sé quién y no sé cuánto. Y claro, me mencionan autores antiguos. Pero ese es el punto, ¿no? Que la gente se queda pegado al concepto de autor de un momento y luego no es capaz de reconocer las características que hacen que algo sea de autor para otro autor. Exactamente. Entonces, bueno, eso podemos hablarlo en otro momento. Porque ahorita estamos hablando de lo que hay en el cine que no hemos visto y que queremos ver. ¿Qué película hay? ¿Hay alguna película que estás así, ansioso de ver, o sea, que todavía no se ha estrenado? Que no se haya estrenado ahora. La verdad, ahorita, ahorita, Oppenheimer. Quiero que se estrene ya. ¿Sabes qué? Me siento un poco triste porque he visto que Nolan está sacando en sus historias, que estuvo como que en una prueba de la película y el man va a la sala de proyección y muestra este rollo inmenso de cine IMAX de 70 milímetros. Hace la comparación con el rollo normal de 35 milímetros. Y yo digo, ya eso aquí en Ecuador nunca más voy a volver a verlo. Y yo, por ejemplo, sí quisiera ver la película en rollo original de 70 milímetros IMAX. Y eso me duele mucho. Me duele no poder verlo aquí. Ya, verás. Eso puede ser... Bueno, hablemos de eso. El punto es, ¿tú notarías la diferencia? ¿Tú crees que sí te darías cuenta si nadie te dice? Es que, ¿sabes qué? Si se nota... Mira, que la gente sepa o no sepa si lo está viendo en digital o lo está viendo en rollo de cine, no es que lo vayan a notar a decir, ah, esto es esto y esto es lo otro. Sino que se nota, ¿por qué? Porque siempre una impresión... Una impresión, una impresión. Tú imprimes una foto en una impresora, lo imprimes en otra, se va a notar algo distinto. Aunque la foto salga a la mejor calidad posible y todo, se va a notar algo distinto. Ya, por el tipo de impresión. Pasa lo mismo con una digital. Cuando tú ves las películas aquí en digital, las estás viendo en el archivo que sale directamente de la computadora, por decirlo de alguna manera. Y obviamente sale la imagen limpia. Pero lo bello de verla en un rollo de cine es que no siempre te va a salir idéntica. Porque siempre va a tener por ahí su polvito, su pelucita. O como te digo, como en la foto. Una foto, una imagen se va a ver un poquito distinta a la siguiente porque, no sé, porque el grano de la película se reveló un poquito menos, le pusieron más químicos o menos químicos. Y creo que eso era lo chévere antes de los rollos de cine. El cine 8 y medio todavía tiene aquí la única sala de Latinoamérica, me parece, que tiene proyección de 35 milímetros. Pero proyección de 70 nadie tiene. Solo la tenía Cinema Malecón, pero ya lo descontinuaron porque obviamente el mantenimiento salía muy caro. Creo que es por eso. Es que justamente pasa lo siguiente. Esta semana que pasó vi un reality en HBO que se llama, que te recomendé que veas, The Greenlight Project. Ajá. No te quiero hacer spoiler porque te recomendó que lo veas. Y si te pones a verlo mientras estás haciendo otra cosa que no sé editar, lo puedes ver de tirón porque lo vi yo, yo lo vi un día, o sea, digamos una tarde-noche y después lo volvimos a ver una tarde-noche con mi roomie Esperanza. Bueno, dos, o sea, ahí dividiendo. Te voy a decir la premisa del reality. La premisa del reality es que hacen un concurso, a ver, esto es de Ben Affleck y Matt Damon. Hubieras empezado por ahí y lo veías ya. Ajá, ya, ya, o sea, mis recomendaciones valen, pero tengo que decir, ah, no, es que Nolan lo hizo. Entonces ahí sí lo vas a ver. Mira, déjame terminar. A ver, pero es que, ya, solo quiero decir que para los que no saben, Ben Affleck y Matt Damon en los años noventa y pico, dos mil, eran una dupla de cine increíble. Ajá. Sí. Pero terminaron, entonces ya ahí se separon. Claro, cada uno, Ben Affleck se casó con Jennifer López, Matt Damon se fue a grabar Thor. ¿Qué hablas? Ben Affleck se casó con Jennifer López, creo que hace poco volvió con ella, o tú dices la primera vez. Estoy confundido un poco con la vida. Bueno, en todo caso, el reality trata de que primero hacen una convocatoria de cortos. De entre esos cortos, ellos con sus socios en ese momento, que en este caso es HBO, eligen y de ahí hacen entrevistas y eligen un director para que dirija, en el resto del, o sea, ese es el primer episodio nomás, elige un director para que haga una película. El guión se lo da HBO. HBO le dice, mira, este es el guión. Tienes, creo que son tres millones de dólares para hacer la película. Y ahí el resto de los episodios es tipo documental, viendo cómo el tipo hace su película. Entonces, igual, no te voy a hacer spoiler, pero uno de los temas súper repetitivo ahí era que el man quería hacer la película en rollo. Increíble. Y todo el mundo le decía, ya déjate de vainas, que estamos en el mundo digital. Incluso, o sea, para que la veas y la disfrutes, no te voy a decir al final qué pasa. O sea, respecto a eso, porque pasan muchas cosas haciendo una película. Pero el punto es este, que hay un momento donde alguien le dice, porque tienen unas personas que también como que son como mentores. Pero olvídate que no es nada ni como la voz ni nada de esto, sino un man que le llama y le dice, oye, loco, este, o sea, no. Él cuando la entrevista dice, cuando yo iba a hacer la segunda parte de tal película, yo quería hacerla en película, porque la primera la hice en película. Y el estudio no me quería dejar hacerla en película, porque decía que iba a gastar mucho y que mejor era. Y entonces me llevaron a, no me acuerdo que la empresa que hace, que provee el servicio, y le pusieron algo grabado en película y algo en digital. Con el grano, con todo lo que le podían añadir, y el man no supo cuál era cuál. Ya cuando pasó esa prueba, el man dijo, o sea, si me puedo ahorrar esta plata. Porque claro, es que en producción, si se ahorra esa plata en eso, lo ganan en otra cosa. Claro, exacto. Ya, entonces, este, dijo, se lo ahorró y que nadie se dio cuenta ya. Entonces, yo digo, no es que me parezca mal lo clásico, pero es que es lo mismo de todas las cosas cuando han avanzado. Lo que quieres mantener, o sea, quieres mantener lo anterior y lo anterior. Claro, es como los discos, los LP, que suenan la fidelidad más. Pero ya llega un punto donde nosotros como espectadores, como personas que ven y escuchan cosas. ¿Somos capaces realmente de distinguir a estas alturas o no? Y la otra es, ¿lo perdimos porque nos acostumbramos a verlo digital y, por ejemplo, ya no el LP sino el CD? O sea, eso no lo sé, no he leído nada y no sé si habrá, no es que estoy en contra, pero por ejemplo, yo, si me dicen que se va a ver igual y me va a costar el doble y va a ser más problema porque grabar con la película necesitas el cargador de la película y revelarla. Es más difícil controlar ciertas cosas como la sobreexposición, etc. Entonces, yo sí aceptaría y diría, si va a quedar igual, si se va a ver igual, yo lo dejo pasar por beneficio de la película. Y bueno, y lo otro que dije es esto de, que creo que es sobre lo que tú vas a hablar, pero dilo, dilo nomás. Bueno, ahí tengo dos cosas importantes que decir o quizás tres. Qué bueno que tengas tres cosas que decir. El ejemplo este que me dijiste de si lo notas o no lo notas, no es tanto porque el espectador, el espectador final lo note o no lo note. En el caso de esta película de Oppenheimer, o en el caso de la mayoría de películas de Nolan, si no es en todas, Nolan, por ejemplo, no usa, el man casi no usa CGI. O sea, gráficos generados por computadora no usa para nada. Oppenheimer no usó ningún gráfico generado por computadora. Batman, por ejemplo, Batman, el man nunca usó computadoras para nada. Todo lo hizo en sets reales, con cosas reales, explosiones reales, obviamente explosiones miniaturas, pero igual, todas eran reales. Asimismo, grabó en cámaras IMAX. Bueno, digamos que Nolan porque lo puede hacer. Y mira que Oppenheimer y Tenet son películas densas que no a todo el mundo le va a gustar. Tiene un nicho este man de Nolan. Entonces no a todo el mundo le va a gustar. Y no es que va a recaudar, creo, tanto como para tener muchas ganancias. Tendrá sus ganancias, sí, pero no tanto por el costo de producción que requiere esta película. De ahí lo otro que me dijiste era lo de... Que tiene que ver también con esto de que si notas o no notas la diferencia. Yo, en mi caso personal, por ejemplo, mucha gente me dice, ¿por qué no usas este programa? ¿Por qué no usas este otro? Como por ejemplo, esto del Photoshop 2023, que ahora señalas el fondo y dices, quiero que cambie el fondo por un fondo de una selva donde aparezcan leones y serpientes y te lo cambia automáticamente el Photoshop. Yo prefiero mil veces hacerlo manualmente, aunque me demore más, que pedírselo a una inteligencia artificial. ¿Sabes qué? Es que ahí... No sé si... Bueno. Ya, pero entonces... A eso, por eso te digo. Lo otro es... Lo mismo con este... Ahora que TikTok tiene este filtro de croma, que la gente dice, ah, voy a poner el filtro de croma, porque ya sé que el filtro reemplaza... Y me preguntan, ¿pero por qué no haces tú eso también? Yo digo, no, porque para mí, para mí el croma es una técnica que requiere de iluminación, de iluminar bien el fondo. Ahora los cineastas, estoy haciendo comillas con los dedos por si acaso, los cineastas de hoy en día o los productores audiovisuales de hoy en día simplemente te dicen, ah, ya sé, el croma es un fondo verde o un fondo azul que reemplazas en computadora, y simplemente lo iluminan como que le ponen una luz ya. Cuando, hasta en Hollywood, todavía tienes que iluminar súper bien, crear todo un esquema de iluminación, una parrilla de luces para hacer una luz ambiente, ponerle cinco puntos de luces. O sea, ahorita me estoy inventando los puntos, ¿no? Pero requiere de un conocimiento súper, súper avanzado, pero gracias a la inteligencia artificial, ahora simplemente lo que hacen los productores audiovisuales de hoy en día, te ponen un foco iluminando el fondo verde y otro foco iluminando a ti y obviamente la inteligencia artificial lo limpia, pero yo sigo prefiriendo la opción antigua que me toma más tiempo, me toma más recursos, pero es que igual es como un arte que ya no quieres que se pierda. Por un lado me alegra de que estés tan apasionado hablando y creo que muchas personas fanáticas del podcast van a estar contentas. El otro día estaba haciendo lo que hice, algo que estoy haciendo ahorita para el podcast, entonces para mí era más rápido eliminar fondo así, pero eso era una muestra, es decir, cuando tú coges el automático de cualquier programa que tenga inteligencia artificial, te lo va a hacer, vas a tener que meter mano, o sea, eso también es algo que la mayoría de la gente tiene que tomar en cuenta. La idea de la inteligencia artificial, no sé si realmente llegar a un punto donde lo haga perfecto todo, pero siempre hay que meter mano. Por ejemplo, el ejemplo que estás poniendo de Photoshop y de créeme el fondo, yo he hecho bastantes ejercicios solo por probar y no queda bien, o sea, no queda bien porque no te hace, o sea, no sé si yo no sé hacer bien los prompts, igual yo no es que, se intento muchas veces, pero no te hace real, o sea, no queda un fondo real, o sea, muchas veces te sorprende, muchas veces, por ejemplo, yo estaba haciendo una foto con mis sobrinos y le hice que le ponga una corona a una sobrina mía, entonces le señalé y puse corona de princesa, y parece que la tenía puesta, porque la foto era una foto que yo bajé, que me pasaron por WhatsApp, entonces tenía baja calidad, y la corona se la puso en baja calidad, es decir, no es que le puse una corona que se nota montada, le igualó la calidad, le igualó la luz, o sea, se vio muy bien, pero por ejemplo, cuando quise hacer lo que tú dices, quise poner un fondo que era, puse bosque mágico con unicornios y hadas, una cosa así, oye, eso parece una pesadilla, o sea, era una cosa horrible, o sea, no te hace, y se le complica mucho la inteligencia artificial, por ejemplo, yo quería poner animales, quería poner como, atrás de donde estábamos en la foto, poner un caballo, algo así, horrible, o sea, era una cosa que parecía que el caballo salía de mí, o sea, no, entonces, no te hace todo el trabajo, y yo no sé si será de ir mejorando con cómo uno escribe los prompts, y si realmente, porque la verdad es que yo he usado la inteligencia artificial, no me he puesto a revisar cómo funciona, y no sé si realmente aprende, real, de verdad aprende, o sea, de lo que yo quiero, y de que tantas veces que yo le digo que no, está aprendiendo y diciendo, cuando yo le digo que sí, entiende que eso es lo que estaba buscando, y como que lo, lo, lo memoriza, entre comillas, no sé, pero no, no es que me ha quedado perfecto, o sea, no me ha quedado, o sea, yo no siento que, que la inteligencia artificial no, no, no va a resolver, pero también estoy un poco en contra de, si hay una manera fácil de hacer las cosas, a propósito, no tomar ese camino para volverlo difícil, ya, porque es peligroso, yo, yo te digo, a ver, estamos hablando de mí, yo muchas veces prefiero hacer yo las cosas, por ejemplo, es un ejemplo nada que ver, pero tiene que ver con cocinar, por ejemplo, hay gente que me dice, si va a haber una reunión o algo, voy a hacer la torta, ¿para qué vas a hacer la torta? si puedes comprar la hecha, que no sé, no, yo quiero hacer la torta, si me explico, yo quiero hacer, yo quiero batir los huevos, yo quiero, a mí me gusta, ya, puede ser que a ti te guste, y que lo hagas por el gusto de seguir con eso, pero que eso no implique que pienses que, quien lo hace del otro lado, no lo hace bien, ahora, dicho esto, tiene que ver con que, no cojas el filtro, lo apliques y ya, queda cualquier huevada, y ya dices, ah, está bien, tampoco es así, o sea, la gente que usa los filtros en redes sociales, y que de verdad, es no tener criterio, subir algo que se ve tan mal, o sea, porque se aplican, la gente que no sabe lo que es croma, porque mucha gente no sabrá, es esta cuestión de que te quitan el fondo, eso se le llama croma, ya, entonces, hay gente que usa eso, y se nota clarito, horrible, o sea, está fatal, ya, entonces, yo no defiendo la mediocridad, en el producto final, yo lo que digo, es si hay herramientas, para que el producto final, sea más fácil, más rápido de llegar a eso, y poder, dedicarnos, a otros detalles, como ser más creativos, o ponerle más detalles, al final, en otras cosas, hagámoslo, pero, el punto es que al final, quede bien, porque no en el nombre de, puedo automatizarlo, hacer cualquier porquería, porque tampoco, me parece, que avanzamos como sociedad, simplemente tomando, atajos, pero atajos mediocres, ya, ahora, un problema de esos también, no es solo por el, no es solo por la persona, que lo hace, que produce el efecto, con esta inteligencia artificial, y que queda medio mal, sino también, el problema es que, gracias a TikTok, que ahora reemplaza los fondos, por ejemplo, creo yo, que, un cliente mío, por ejemplo, que le hago, como te digo, el croma más cutre del mundo, le pongo simplemente, la luz a la luz, una luz al verde, una luz al personaje, le quito el fondo, y queda bonito, entre comillas bonito, el cliente va a decir, ah sí, está bonito, ¿por qué? Porque de referencia, tiene los cromas, que él se hace, cuando se graba sus propios TikTok, o cuando se graba sus historias, en Instagram, entonces obviamente, cualquier cosa, le va a quedar más bonito, que lo que él podría hacer, en su celular, y dice, ah sí, está bonito, cuando en realidad, podría ser mil veces mejor, o sea, sí, o sea, lo que pasa es que, sin querer esto se volvió, esta conversación, pero, el punto es ese, yo pienso que, no tenemos que dejar que, no, o sea, no debemos caer en acostumbrarnos, a algo que, no tiene buena calidad, pero es un peligro, lo que tú dices, el peligro es que, de tanto verlo, 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 lo normalizas, como cualquier cosa en la vida, como la televisión nacional, la televisión nacional, el episodio 5 y 6, de tu podcast, ¿a dónde vamos a parar? recuerda, todos los miércoles, en Spotify, y en YouTube, por favor, danos like, comenta, comparte, o no, 5 estrellas en Spotify, síguenos, etcétera, etcétera, etcétera. El otro día, vi un meme, que creo que sí te lo comenté, que decía que, que alguien por ahí decía, que la inteligencia artificial, por ejemplo, iba a reemplazar a los diseñadores gráficos, a los postproductores, eso, pero, un man respondía, a esa, a ese comentario, diciendo, que, la inteligencia artificial, nunca va a poder reemplazar, a un diseñador gráfico, porque nunca va a poder entender, lo que realmente quiere un cliente, y creo que los diseñadores gráficos, los postproductores, los productores audiovisuales, tenemos, ese don, de poder interpretar las cosas, como realmente las quiere un cliente, que no las tiene aún, que no las tiene aún, y que no creo que las tenga nunca, la inteligencia artificial. artificial. Sí, el meme, el meme decía, que, no hay que tener miedo, de la inteligencia artificial, porque depende, de que le den bien las instrucciones. Exactamente. Y, ya sabemos que, la gente, casi nunca sabe lo que quiere. Exactamente. en algún momento, todos no sabemos lo que queremos. Y, tampoco sabemos, a dónde vamos a parar. Tu podcast, recuerda, todos los miércoles, un nuevo episodio, en Spotify, y en YouTube. Cinco estrellas, comentarios, campanita, etcétera, etcétera. Voy a, como se llama, a establecer, que cada vez que, digan el nombre del podcast, hay que hacer la cuña. Oye, es cierto, nos hemos mandado saludos, a nuestro pasante. Justo eso, ahorita me estaba acordando. Tú dijiste, tú dijiste, tomala, por los tomala, de no sé qué, de tres familias, y me acordé de, de Gideon. A Gideon Pacheco, tomala a nuestro pasante, que igual, esta semana, no, no ha trabajado tanto, pero sí nos ha estado ayudando, con ciertas cositas, entonces le mandamos saludos. Él siempre está pendiente, de que hagamos las cuñas. Sí, saludos Gideon, donde quiera que estés ahora. Bueno, entonces, ya, la inteligencia artificial, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, y creo que tenemos que seguir, hacia adelante, no podemos, es que no, no creo que, que sea bueno, detenerse, aunque, hay tantas teorías conspiratorias, también al respecto. Esta semana, he leído tantas cosas, de conspiraciones, ¿no? ¿Viste lo de la mujer esta, que vio a un pasajero, que no estaba en el avión, y que se levantó, y le dio como un ataque psicótico? No. Estaba, estaba en algunas redes, en TikTok, en Instagram, que había una mujer, que dice que, estaba, en una, o sea, iba a despegar el avión, y había estado conversando con alguien, yo no entendí bien, pero lo que la mujer decía, es que, no era real, o sea, yo sé que esa persona, no es real, me voy a bajar, si quieren morir, quédense, pero no es real, y se baja, entonces claro, me puse a leer comentarios, y resultado que hay, hay un evento de, que supuestamente ya está pasando, que no me acuerdo ahorita el nombre, porque este no era el tema del que íbamos a hablar, pero, el punto es que hay unas teorías conspiratorias, de que, el grupo de, o sea, no decía los Illuminati como tal, pero, el grupo de personas en el poder, que quiere controlar a todo el universo, a todo el mundo, no el universo, no sé, son los que están tratando de, de empezar a crear ese tipo de, dicen que nos van a controlar, supuestamente, mentalmente, ¿no? Y que nos van a hacer creer en una sola religión, para después sacar una política alineada con esa religión, y después tener, un solo gobierno mundial, con una sola religión, o sea, es una, no sé si están difundiendo eso, como relaciones públicas, para alguna película, pero, vi eso de ahí, y visto otras cosas, claro, el punto es ese, que las redes sociales, fácil, te vuelven loco, porque tú, ves, no sé, galletas de chocolate, y al otro día, te están vendiendo la, la batidora, para hacer galletas de chocolate, el chocolate, te mandan fotos de gente, color chocolate, o sea, todo, todo lo que puede ser relacionado con eso, empieza a aparecer en tus redes, entonces, claro, es fácil sentirse, sentir teorías, conspiratorias, porque las redes sociales, es como que te ponen más visible, cosas que estaban ahí, y que tú no les parabas bola, a ti no te ha pasado así, como que de repente, sientes como que, algo que antes no estaba allí, lo empiezas a ver más, pero porque ves, de repente más publicidad, o te empiezas a notar más, en las cosas a tu alrededor, eso según yo, es la, lo que siempre he dicho yo, la teoría del Volkswagen rojo, ajá, que es, que tú de la nada, empiezas a querer, buscar un Volkswagen rojo, y te empieza a aparecer en todos lados, lo empiezas a ver en toda, en la calle, pasando cada rato, en parqueaderos y todo, o sea, según yo, es algo que tú en el momento, te pones a pensar, existirá, y tu mente, inconscientemente, empieza, a fijarse en ese detalle, y obviamente, lo empiezas a ver, en varios, en varias partes, donde siempre ha estado, pero como antes, tu mente no pensaba en eso, no le parabas bola, yo tengo una teoría similar, para el enamoramiento, ya, ya, yo tengo esta teoría, cuando una persona conoce a otra, que le gusta, ya, no, que le atrae, ya, ya, yo te puedo, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, Felipe Susana, Felipe conoce a Susana, ya, y dice, wow, es que Susana, es todo lo que siempre he buscado, claro, para empezar, le gusta físicamente, tiene algo que le atrae, y luego dice, no, es que Susana, Susana come pan, es increíble, a mí también me gusta el pan, y a Susana le gusta el pan, es increíble, y aparte, Susana tiene, vive con su mamá y con su papá, yo también vivo con mi mamá y con mi papá, ya, ya, y Susana, se lava los dientes, y yo me lavo, es que son demasiado, demasiadas coincidencias, es que estamos hechos el uno para el otro, estoy poniendo unos ejemplos tontos, pero la gente normalmente, cuando alguien la trae, empieza a fijarse en esas cosas, que puede tener en común, con su abuelita, con el señor, que cuida la casa, con otro compañero de trabajo, que lleva trabajando 5 años con esa persona, pero cuando le gusta, es que tu, tu cerebro, como que busca que tienen en común, a pesar de que luego vas, y te das cuenta que tenías en común eso, con mucha otra gente, y ni le paraste bola, ni te interesó, entonces, claro, esa es una manera del cerebro, de, o sea, de emparejarte, ¿no? O sea, de buscar, porque claro, inconscientemente, tú tienes ese deseo, pero yo he visto esos casos, y yo también, o sea, a mí me ha pasado eso, de que cuando ya salgo de, de ese momento mágico, me doy cuenta, pero, o sea, a mí me gustaba Naruto, a esta persona le gustaba Naruto, pero, a 1500, o sea, hay Budokan, voy a Budokan, y todo, me puedo, a parear, y voy a decir, emparejar con cualquiera en Budokan, pues, entonces, es así, o sea, no, no siempre, el hecho de tener cosas en común, este, quiere decir que son en común, sino que nuestro cerebro busca encontrar eso, y creo que es lo mismo que pasa con lo que tú estás diciendo, cuando un tema, te llama la atención, inconscientemente, tu cerebro igual, te pone más y más y más cosas, para que tú, sigas viéndolo. Es, justamente lo que pasa con la inteligencia artificial, en los, en las redes sociales, que tú estás buscando en Instagram, no sé, de repente, buscas una pared blanca, y te empieza a aparecer publicidad de paredes blancas, el algoritmo. Claro, sí, o sea, sí, eso de ahí sí pienso que es una manipulación, y que todos tenemos que estar atentos a que eso es así, es decir, está bueno que pase, porque por un lado nos facilita las cosas, y realmente estamos buscando algo, pero tenemos que estar conscientes, sobre todo, hay que aclararle mucho a la gente, más mayor que nosotros, porque, por ejemplo, los padres y las madres, a veces, no se dan cuenta, y no lo, no lo racionalizan, ya, y es bueno que la gente, y también tal vez gente muy joven, que ni le importa, es una manipulación, igual, o sea, por un lado podemos nosotros, aprovecharnos de esa manipulación, pero por otro lado hay que tener mucho cuidado, de lo que nos están ofreciendo, de que, ay, mágicamente me apareció ahora esta, no sé, esta rejilla de galletas de chocolate, tengo que comprarla, tengo que tenerla, y yo que, tengo un problema de, ser comprador compulsivo, entonces, bueno, si tuviera plata, pero, o sea, si tuviera plata para gastar así, pero si soy novelero, ya, novelero si me puedo autodenominar, ajá, hola, soy Andrés, y soy novelero, ya, entonces, si hay que tener cuidado con eso, o sea, con, con saber que, que si, pues que estamos expuestos a una manipulación, a que si algo nos gusta, o algo nos llama la atención, de ley nos va a salir, publicidad de eso, pero sabes que es bueno, porque a veces he descubierto cosas que no sabía, que existían, porque me empiezan a poner, este, avisos de, ahorita no tengo un ejemplo que me venga a la cabeza, pero si me ha pasado que yo he descubierto, páginas web, o servicios, nuevos, que, que son cosas que, o sea, dije, yo había dicho, por ejemplo, ¿por qué no habrá tal cosa? Y de repente, por buscar otra, encuentro esa tal cosa, que siempre estuve buscando, digamos. Sabes que me pasa, con mi feed de Instagram ahorita, estoy construyendo mi casa, y un día me puse a buscar, no me acuerdo qué era, pero era algo que quería saber específicamente, sobre la, sobre cómo hacer, algo, alguna parte de la casa, y ahora, todo mi feed, mi explorer, que es la parte donde pones la, para explorar los, los recomendados, me sale ahora de todo, de todo para casas, tips, productos, publicidad, y es vacancísimo, porque he estado armando, como que el diseño de mi casa, en base ahora, a todo lo que me sale en el feed, de Instagram. Yo, yo, o sea, a mí también me pasa mucho eso. No he comprado nada todavía, porque no tengo plata ahorita, pero, pero ya los estoy guardando, los estoy poniendo en guardados, para cuando tenga plata, empezar a comprarlos. eso también hago yo, pero yo creo que eso también es, eso es el círculo vicioso, cuando ven que guardas algo, te lo siguen ofreciendo. Yo, por ejemplo, estaba, no sé, hace un mes y medio, hace, no creo que, no sé cuándo, estaba buscando terapia psicológica, porque quiero hacer terapia, o sea, quiero iniciar, digamos, con, no por impulso, sino como planificadamente terapia, pero, no lo voy a hacer ahorita, porque no es una prioridad, pero sin embargo dije, ah, voy a averiguar, a ver cómo está el mercado, cuánto cuesta, cómo funciona, porque alguna vez intenté, y fue, para mí un fiasco, lo que pasó, y algún momento podemos hablar, creo que ese sería un buen tema, hablar de la terapia, y etcétera. Y entonces ahora, de verdad, parece que yo tengo, de todos los problemas, o sea, me sale terapia de pareja, me sale terapia, de que si me, estás deprimido, me sale, de todo, me han salido, psicólogos, de Argentina, que te atienden por Zoom, de Venezuela, que te atienden por Zoom, centros, o sea, todo bien, porque tal como tú, tú me dices, yo he cogido, y he hecho una lista, y tengo unos Whatsapps también, y ya los etiquité en Whatsapp, entonces ya tengo todo, como que armado, para cuando efectivamente, tenga yo el presupuesto, para empezar, ¿ya? Claro. ¿Por qué? Porque hacer terapia, tienes que tener un presupuesto, porque son citas, entiendo que semanales, que, eso es algo que descubrí ahora, porque igual he llamado, porque tú, claro, tú haces click allí, y te dicen, este, te manda Whatsapp, y ya me ha tocado chatear con alguien, porque he mandado el link en Whatsapp, y claro, siempre te dicen que no son sesiones semanales, sino que pueden ser mensuales, o quincenales, depende de cuál sea tu problema, claro, pero bueno, pero en cambio, por ejemplo, a mí me pasó eso, el otro día, bueno, no, así me ha pasado siempre con todo, o sea, con alguna cosa que busco, ¿qué busca? Ah, la silla, esta silla donde estoy sentado, que no la pueden ver, pero estoy sentado en una silla, tiene dañado el, la cuestión del, para que sube, para que baja, o sea, a veces se desinfla la silla, y me voy al piso, o sea, me voy, parezco chistes, bajo, entonces, simplemente, y eso fue una conversación que tuve con alguien, creo que fue con Esperanza, no me acuerdo con quién, o por teléfono, yo dije, creo que tengo que hacer arreglar mi silla, porque no quiero comprar otra, oye, empezaron a llegar en Instagram, en Facebook, en avisos así, de sillas, de sillas, de sillas, de sillas, de sillas, de sillas, en el Facebook, me salían en el, avisos del, ¿cómo se llama? el Marketplace, de sillas, pero gracias a eso, encontré un lugar, donde me pueden cambiar el, ¿cómo se llama esto? es que no, la parte hidráulica, llamémosle, o sea, encontré una persona que, o sea, un servicio que lo cambia, y no tengo que comprar toda la silla de nuevo, no lo he hecho todavía, pero el punto es que, ya por ejemplo, si ya lo tengo, que apenas pueda, lo voy a hacer, y gracias a, digamos, a esto de, de la cosa de, de los algoritmos, yo no sé si eso ya, porque eso ya tiene tiempo, pero cuando mezclan los algoritmos, algoritmos con la inteligencia artificial, ahí sí, ahí sí vamos a estar dentro, dentro del Dark Mirror. Andrés, hagamos esta prueba, pensemos en algo que, en cualquier cosa, sobre cualquier tema, y en el próximo capítulo, volvemos a hablar de esto, a ver si nos empezó a aparecer en el Instagram, durante toda esta semana. Entonces solamente lo hablamos. Sí, por ejemplo, Azulejos. Ya, eh, otra webcam, porque mi webcam está media fallosa. Ah, sí, sí, Marco se quiere comprar una webcam, ustedes dirán, ¿para qué? Si no lo vemos, pero quiere otra webcam. Bueno, entonces la próxima semana, vamos a retomar ese tema, a ver si esta semana, nos apareció publicidad. Ya, lo de la webcam, me parece bien. A ver, este, para ir cerrando el episodio, porque igual tenemos ya bastante tiempo hablando, entonces, bueno, eso pasó esta semana. Ah, ¿sabes qué? Me puse a ver qué películas supuestamente se estrenaban, y faltan por estrenar, entonces, ya, mira, ya te voy a decir, Yala, ¿no? Bueno, tú dime, Yala, si ya la viste o si ya la dieron. Ok. Así lo hacemos interactivísimo. Este, Rápidos y Furiosos 10. Yala. La Sirenita. Yala. Transformer, el despertar de las bestias. Tres veces. Yala. ¿Viste tres veces esa película? Por si acaso, cuando una película, a ver, cuando a mí una película me gusta, ¿te gustó? Ya sea, es que a eso voy, ya sea por la historia, por el guión, o ya sea por los efectos, a mí me gusta repetirla. Entonces, Transformers es una película que no necesariamente me gustó por la historia, pero me gustó por los efectos. Cuando una película tiene buenos efectos, yo la repito. Verás, no vamos a hablar de Transformers porque no la he visto, pero yo tengo un youtuber que ahora es Twitcher, que yo sigo hace mucho tiempo, que se llama Lulogio. Lulogio, sí. Ya. Él es un dibujante de cómics, pero de vez en cuando en Twitch hace todavía, antes él siempre hacía, comentaba sobre una película, pero así desaforadamente, si no le gustaba lo decía, y el man sí tiene criterio, para poder opinar y poder decir cosas, sobre todo porque él es un artista, y ahorita es un artista de cómics, entonces sabe de encuadre, de narrativa, etcétera. Entonces vi, como sabía que no iba a ir al cine a ver, ve este Transformers, sino que iba a esperar a que la pongan, creo que en HBO la han de poner, lo puse, y la verdad es que todo lo que dijo sin verlo, me parece que tiene sentido que el man esté, que dice, o sea, dice que la historia se nació en una basofia, que de repente al humano, lo del, hay un personaje humano, ¿no? que es este man que, sí lo ubico porque vi el tráiler, y es un man que era del elenco original de Hamilton, en Broadway, por eso me acuerdo del man, incluso está, creo que debería estar en el Disney Plus, en Hamilton, bueno, el punto es que, me dicen que, que el humano es como el delegatrón, porque al humano, lo mandan delegado a todas las misiones, o sea, no van los robots, sino que le dicen, oye tú, anda a recuperar tal cosa, oye tú, anda a recuperar tal otra, y que los robots, no es que se esconden, no es que están anónimos, llegan al universo, pero aún así, en vez de ir a ellos, mandan al humano, y que incluso por eso, es que ahora, hay unos transformes, tamaño, tamaño humano, como para que se puedan enfrentar también, entonces, solamente, y esas son las dos cosas que me acuerdo, pero bueno, yo, haciendo spoiler, pero, spoiler a mí mismo, porque no he visto, pero, a mí me gustaba la serie animada, Bestias Transformes, entonces, vamos a ver cuando la vea, si, por la nostalgia o algo, o sea, si yo encuentro algo chévere, yo te voy a decir, no, no tengo problema, pero que, para que la hayas visto tres veces, la película que valía la pena ver tres veces, es Spider-Man, el multiverso, ya la llevo viendo cuatro veces, de hecho, y esa también es otro tema, a mí, cuando una película me encanta, la veo unas dos, tres veces en inglés, y también la veo en español, porque me gusta comparar el doblaje, sobre todo porque el doblaje de Spider-Man, y en el doblaje de Transformers, actúa este man de Javier Ibarreche, que no me gusta, ya lo dije creo la vez pasada, que no me gusta como hace sus reviews de películas, pero, pero me gusta como, me gusta, él me gusta como comediante, como actor, entonces, me gustó bastante el doblaje que hizo él, le aportó bastante, aportó bastante. A ver, voy a seguir rápidamente para, para por lo menos dejar, en este episodio, la lista de las películas que van a dar, hay una que se llama Asteroid City, que no, de Wes Anderson, que no se ha estrenado, o no sé si ya se pasó y no la van a dar, Todavía no creo, aquí no se ha estrenado, pero de ley la tienen que estrenar, está Indiana Jones, no, lo que pasa es que, vamos mencionándolas, porque si nos vamos a parar, como hice yo en Best of the Transformers, ya, como yo hice una, en la que tú quieres interrumpir, interrumpíasla tú, pero ya, pero de ahí sigamos con la lista. Entonces déjame seguir con Asteroid City. A ver, Asteroid City. Creo que es una película que sí la van a pasar aquí en los cines, que obviamente la tienen que traer, y que va a tener bastante acogida. ¿Por qué? Porque hace un par de meses, se hizo famoso este, este reel TikTok de, de un día con, un día como si fuera un film de Wes Anderson. Entonces mucha gente que no conoce a Wes Anderson, que es la mayoría del mundo, va a querer ir a verla solo por curiosidad, para saber quién es Wes Anderson. Y eso me parece genial. Ojalá, pero no sé. O sea, no sé si solo por eso quieran, pero porque la gente, también, el problema de las redes sociales, o sea, una de las cosas, no un problema, sino una de las cosas negativas, es que así como las tendencias van y vienen de un día para otro. Entonces, bueno, está Indiana Jones, está Misión Imposible, parte, no sé, parte 10. Ah, y encima, dice aquí, Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1. O sea, que va a haber parte 2. Así que no sé si Tom Hanks pretende salir ya con muletas o en silla de ruedas. Tom Cruise. Pero ya, ya, o sea, a ver, ojo, no digo que porque sea mayor no puede hacer, pero es que el man sale con la edad que tiene y no es como, no es así como honesto como otros. Me imagino como va a ser Indiana Jones en su película, porque en el trailer ya se ve que el personaje se apropia de su, de su edad y está consciente de lo que puede y lo que no puede hacer. Más que nada por físicamente, pero bueno, ya, no importa. Andrés, eso es lo divertido. Por si acaso, Tom Cruise casi no usó dobles de acción en todo el film, en toda la filmación. Sí, en todas las películas hacen lo mismo. Ahora, obviamente, obviamente va a ser, es parte 1 y parte 2, porque ya la parte 2 ya es la conclusión, o sea, ya, ahí ya termina Misión Imposible. Ya, el man ya dijo que ya no va a ser más después de la segunda parte. El opóstumo. Así es. Elementos que no he leído a ver, no me llama la atención, la voy a ver con Aladdin en Disney, creo que ya lo mencioné la vez pasada. Oppenheimer está por estrenarse, Barbie está por estrenarse, The Marvels está por estrenarse, que es la película de, creo que de mediados de año, de final de año de Marvel. Megalodon 2, que creo que ya la dieron. Gran Turismo, que creo que ya la dieron. Blue Beetle, que es un, para los que no sepan, un personaje de DC poco conocido. El trailer no me llama la atención, parece un Power Ranger, entonces no sé qué tan... Me intriga la actuación de Cholo Maridueña. Es su primera película, creo, porque el man salió por, salió por Cobra Kai, y creo que es su primera película. Entonces, me interesa verlo actuar. La Monja 2, ¿ya? A Haunting en Venice. No me acuerdo el título en español, porque esta es una, una continuación de la saga, que están haciendo, del detective Poirot. Entonces, que la segunda, a ver, la primera fue, El Expreso Oriente, la segunda fue, Muerte en el Nilo, y ahora creo que esta es, no me acuerdo el nombre del título, o sea, el libro en español. Pero sí, a mí las películas de, así de misterio, con un asesinato, y con un sospechoso, siempre me han gustado. Entonces, seguramente la voy a ver. Van a dar Los Mercenarios 4, que no sabía, que es The Expendable 4. Me imagino que ya se les unirá a Tom Cruise por fin, porque no ha salido, y ya como, qué sé yo. Ah, van a dar Craven de Hunter, que es para dar continuación al, a Spider-Man, de Sony. Van a dar El Exorcista, que leí que era, como una secuela directa, de la primera película, que no sé, no, no. Van a dar Dune, parte 2, quienes no puedan dormir, quienes tengan insomnio, ya pueden ir, irse preparando, llegó su solución, pueden ir a ver Dune, ya. Los Juegos del Hambre, La Balada de los Pájaros Cantores, que es una, es una precuela, yo creo que a veces cuando le quieren sacar mucho jugo a una saga, no funciona bien, pero bueno, vamos a ver. Wish, que es la película, digamos, de diciembre, de fin de año, de Disney, que podemos hablar de eso después, porque ahí, solo del tráiler tengo algunas, y una que creo que te va a gustar, pero no la dirige, este, tu director favorito, pero es Wonka, que es los años, aquí literalmente dice, los años mozos de Willy Wonka, ¿sí sabes quién hace de Willy Wonka? Chalamet. Ah, ya está bien. Sí, sí, pero pensé que la iba a dirigir Tim Burton, o es productor, entonces. Paul King. Ya, no sé. Tim Burton creo que es productor, algo así. Ya, Aquaman y el rey de perdido, esa es la última que sale aquí como estreno, pendiente. Y bueno, también están, ahorita van a dar la noche del demonio, La Puerta Roja, que creo que es el fin de esa también. Insidious, la acabo de ver. O sea, esto de que seas influencer, me tienes que enseñar para ser influencer, y poder ir al cine gratis, porque la verdad es que... no, esa no fue gratis. Solo quiero decir que no es necesario que se vean todas las anteriores, porque explican muy bien, como que los... Hay algo que me gustó bastante, que, bueno, ¿cómo se llama el niño este? Simpkins, Tim Simpkins, el actor original, el niñito original de la primera película, y que es también el de... el que sale en Jurassic World, y en Iron Man 3, es el niño este que Tony lo llama el mecánico, y que sale al final de Endgame, en el sepelio de Tony Stark, el man sale ahí parado, y es grandecito. Bueno, me gustó bastante que, como te digo, no es necesario que veas las primeras películas, porque acá salen como flashbacks, y lo grabaron con un niño, me imagino parecido, pero le cambiaron la cara por la cara de este man cuando era niño. Entonces me parece genial, me pareció genial los efectos, la aplicación del efecto, de cambiarle la cara al man cuando era niñito, me pareció genial. Bueno, yo creo que con eso podemos dar, cerrar este episodio, que este episodio, no sé cómo le vamos a poner, porque no es de un tema específico, sino es más, bueno, es más un poco como queríamos hacer al principio, como ir sacando, pero luego hemos ido, pero la idea es que, tú que estás escuchando, si algo te gustó, y si quieres proponer temas, puedes hacerlo, porque creo que cuando nos ponemos a conversar, siempre tenemos de qué hablar, claro, siempre nos vamos a ir más, hacia el audiovisual, en el cine, porque es lo que nos gusta, y tú, tú, tú también, tú, sí, tú que estás escuchando, te puedes aprovechar de eso, porque si no sabes, y no te gusta, ya mañana tienes que hablar en el trabajo, puedes decir, ah, sí sabía que Tom Cruise hace sus escenas de doblaje, él mismo, ya, puedes lucirte ahí, de repente, o a la final, esa chica que le gusta el pan como a ti, también le gustan las series, y a ti no te gustan, entonces tú te enteras acá, y vas y la enamoras. Así es, o para sonar también erudito, podrías hablar sobre los rollos de 70 milímetros, que ya casi no se están usando. Ajá, ajá, y bueno, les recomiendo que vean una película de Netflix que se llama Nimona, es una película animada muy bonita, y con eso entonces creo que por mi lado nos despedimos, pasen bonito esta semana, y bueno, el resto de su vida, que la fritada los acompaña. Recuerden que salimos todos los miércoles en YouTube, Spotify, dejarnos cinco estrellas en Spotify, comentarnos en YouTube, por favor, no nos comenten por WhatsApp, ni nos llamen por teléfono a comentar sobre el episodio, dejen sus comentarios por favor en YouTube, porque es una manera de apoyarnos a nosotros, a que seamos famosos, y que tengamos interacciones, y etcétera, etcétera. Eso es todo por mi lado. De ustedes depende que hagamos el sorteo del carro. Exactamente. Adiós. Adiós.